La Universidad San Ignacio de Loyola ofrece a todos sus estudiantes la oportunidad de viajar al extranjero con fines académicos, culturales y laborales. Para brindar información al respecto se organizó la octava edición de Lucille International Program Fair, que trajo consigo muchas novedades. ¿Quieres saber cuáles son? No te pierdas la siguiente nota de María Fernanda Paiva. El pasado miércoles 10 y jueves 11 de septiembre se llevó a cabo la octava edición de Lucille International Program Fair. El objetivo de la fair es dar a conocer a nuestros alumnos todas las posibilidades de experiencia internacional que tienen, como intercambios, programas World and Travel, los programas Disney y misiones académicas. Con más de 25 módulos informativos, en esta octava edición se presentaron también nuevos programas, especialmente las misiones académicas. Hemos crecido muchísimo, tenemos más de 160 acuerdos y ahora lo que hemos incorporado muy fuertemente es el tema de las misiones académicas. Misiones mediante las cuales los alumnos podían hacer programas cortos en el extranjero de dos semanas, aunque permitan a que los alumnos que no quieren hacer un semestre fuera ni quieren trabajar, sino que durante un corto tiempo quieren realizar la experiencia internacional, puedan ir, puedan visitar empresas, puedan visitar universidades, puedan hablar con expertos del país y poder conocer de primera mano de qué se tratan los países que visitan. En esta feria contamos con la presencia de delegaciones integradas por alumnos de intercambio, que se mostraron muy contentos de estar en nuestra universidad y participar. Me parece muy interesante y maravillosa y me ofrece una oportunidad muy buena para representar a mi país China y también para mí conocer la opinión de los peruanos, los estudiantes sobre China. Sin duda, el International Programs Fair UCIL es una gran oportunidad para todos los alumnos que están interesados en viajar a otros países, ya sea para estudiar o trabajar. Es una oportunidad increíble realmente para ver otros países, para culturizarnos, para aprender de otras culturas y ver cómo se mueve el mundo en otros países. Gracias a esta octava edición del UCIL International Programs Fair, los alumnos se han podido enterar de todos los convenios internacionales que tiene nuestra universidad. Con cámara de Jessica González, informa María Fernanda Paiva para UCIL TV.